Vamos a celebrar el periodo largo Producción es Prueba Recordando me puse a soñar lo que hemos vivido Y lloré y lloré como un niño a saber que te has ido Es en vano que quiero olvidar, tomando y tomando Porque soy y siempre seré el que más te ha querido De rodillas me puse a soñar lo que hemos vivido Y lloré y lloré como un niño a saber que te has ido Es en vano que quiero olvidar, tomando y tomando Porque soy y siempre seré el que más te ha querido Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Yo soy el que siempre te ha querido Yo soy el que siempre te ha amado Y tú me sacaste la vuelta Me sacaste la vuelta Seguimos tomando, seguimos brindando En esa noche, peleado largo Con los amigos del Norte Chico Internacional Pacífico De rodillas me puse a soñar lo que hemos vivido Y lloré y lloré como un niño a saber que te has ido Es en vano que quiero olvidar, tomando y tomando Porque soy y siempre seré el que más te ha querido Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Yo soy quien más te ha amado Y yo soy quien más te ha amado Sabroso Eso 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 Sin querer yo he llegado Al lugar más recordado El otro año con su tristeza Tengo algo si no en la colina Sin querer yo he llegado Al lugar más recordado El otro año con su tristeza Tengo algo en la colina Y se estará robando todo mi cariño Y se estará bordando como un remolino Arrasando con fuerza todos los caminos Eso que hay otras es para mi destino Quince caras sintiendo dueños de ese mundo Amantillando este amor tan grande y profundo Arrasando con fuerza todos los caminos Eso que hay otras es para mi destino Quien, 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 quien se roba mi beso Quien, 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 quien se roba mi vida Ay, quien, quien es Vida no me digas quién Salud Salud por ella Quise estar arrabando todo mi cariño Quise estar aportando como un remolino Arrasando con fuerza todos los caminos Eso que yo tracé para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Amancillando este amor tan grande y profundo Arrasando con fuerza todos los caminos Eso que yo tracé para mi destino ¿Quién se roba mis besos? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién se roba mis besos? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién se roba mis besos? No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Un tiempo juntos, vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Un tiempo juntos, vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Palmaras mis penas con tanto y dolor Y si te quererme y te fuiste con él Llorarás, llorarás Ingrata mujer Llorarás, llorarás Ingrata mujer Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Ingrata mujer Llorarás, llorarás Ingrata mujer Llorarás Llorarás Ingrata mujer Ingrata mujer Llorarás 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 Con ustedes Lágrimas de cocodrilo